Buenas a todos gente, One Piece lo ha vuelto a hacer. No es sorpresa para ninguno de nosotros saber que evidentemente el capítulo 1071 del anime de One Piece se ha convertido en un trending topic mundial, se ha convertido en uno de esos acontecimientos que sin ningún tipo de duda, y tal como pronuncié yo hace bastante tiempo y mucha gente también, no sé si es aquí que soy Iyor Huru del anime por nada del mundo, pero es una realidad que este capítulo tan esperado de One Piece ha roto por completo internet y de una manera increíble hasta la fecha y que seguramente ningún capítulo de anime va a volver a conseguir en mucho tiempo. Pero ¿cómo lo ha conseguido? ¿Qué ha pasado exactamente en este capítulo? ¿Por qué evidentemente la gente se ha vuelto tan loca con la nueva transformación que se presenta en este capítulo de One Piece para nuestro querido Muji Warano Luffy? Pues eso es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo, y por cierto gente, y muy evidentemente, este vídeo va a contener spoilers, por lo que te pido que por supuestísimo lo mires bajo tu responsabilidad. O sea que dentro vídeo. Por fin gente, mira que llevamos una eternidad esperando por esto, pero por fin podemos ver el Gear 5 en todo su esplendor. Y la verdad es que esta nueva transformación de Luffy es algo que yo llevaba también hypeado desde hace bastante tiempo, pero encima más aún cuando la propia Toei ha conseguido crear toda una campaña de hype alrededor de esta nueva transformación a través de teasers, a través de PVs, a través de toda clase de elementos gráficos, que por supuesto han llevado a los fans a que esta transformación de Luffy sea la cosa más deseada del mundo desde hace muchísimo tiempo. Yo no había visto nunca una campaña mediática tan heavy para un solo capítulo que por supuesto estaba depositada en la esperanza de muchísima gente y que yo creo que sin ningún tipo de duda ha contentado de manera fantástica a los fans. ¿Pero qué implica el Gear 5? ¿Qué es esta nueva transformación? ¿O por qué evidentemente, argumentalmente, tiene tanto peso para la dama de One Piece? Pues precisamente os explicaré que el Gear 5, evidentemente, no es solo el pico de la evolución de los poderes de Luffy, no. Porque básicamente el Gear 5, argumentalmente, lo que viene es a rompernos la cabeza de cómo evidentemente las habilidades de Luffy no eran lo que pensábamos, sino que evidentemente ya no se trata de la Gomogomonomi que habíamos visto durante los 1070 capítulos anteriores a esta transformación, No, aquí se nos revela que en realidad la fruta de Luffy era la Nikanikanomi, es decir, era la fruta de un dios y que es esta encarnación de este dios de la liberación. Algo que por supuesto no solo rompe ya la concepción de los poderes de Luffy, sino también que es un simbolismo bestial. Porque lo que consigue esto es básicamente explicarnos que evidentemente había divinidad de esa antigüedad del mundo de One Piece y que encima esta fruta la había tenido uno de los personajes que están en la sombra actualmente en el mundo de One Piece, pero que es importantísimo, que es Joy Boy, el guerrero de libertad, un hombre que ha movido naciones y que ha liberado a montones de esclavos alrededor del mundo y que por supuestísimo tiene muchísimo que ver con la trama de One Piece y que a futuro seguramente nos va a dar muchísimas más vistas de los misterios y probablemente del misterioso siglo vacío del que todavía no sabemos nada y que seguramente va a estar conectado con el tesoro legendario. Es que particularmente gente, yo no recuerdo una transformación tan heavy nunca que tuviera tanto contexto histórico en su argumento como esta, salvo quizás a lo mejor el Super Saiyan de Goku. Y sí gente, seguramente mucha gente me dirá, bueno Fran, también puede estar las de Naruto, las de, yo que sé, las de Imen Chino Yaiba, hay 200.000 transformaciones. ¿Por qué te has ido fijar esta en concreto? Pues porque si hacemos el paralelismo, sinceramente siento que es la que más se puede llegar a acercar al Gear 5, por único motivo de que en este capítulo también, Goku se convertía en Super Saiyan, siendo algo totalmente nuevo para la franquicia. Es decir, durante toda la saga de Namek, te estaban hypeando totalmente con que evidentemente existía un guerrero legendario que sobrepasaba a los Super Saiyan y que por supuesto, este podía conseguir cualquier cosa que se propusiera y que evidentemente esto era hasta hacer lo imposible, que era derrotar a Freezer, que era por supuesto el tirano de lo diverso. Y creo que aquí es donde se puede crear este fantástico paralelismo con One Piece. Es decir, aquí evidentemente vemos a alguien romper los límites, convertirse en algo que sería como una especie de símbolo de cambio, de revolución, de algo que evidentemente ha cambiado la perspectiva del mundo y que por supuesto, tiene ese valor simbólico que siento que muchas transformaciones de Shonen a día de hoy no han conseguido o que evidentemente solo se han visto como una especie de power up, sin más. Pero volviendo a One Piece, evidentemente, esto se traduce en un capítulo que es que sin ninguna duda el episodio 1071 es una fucking maravilla. Y no es nuestra señal porque su director Tatsuya Nemiya pues básicamente es lo que ha reflejado en sus declaraciones que básicamente este capítulo ha sido trabajado por animadores de todas partes del mundo y que en la sala de reuniones de Toei había hasta cuatro idiomas diferentes sobre la mesa para poder decidir cómo iba a ser este episodio, qué se iba a contar, cómo lo iban a contar y sin ninguna duda, vamos, es que se nota el mimo y el cariño que hay por One Piece porque evidentemente conseguí que este capítulo fuera la leche y por supuestísimo vamos a llegar a la excelencia de lo que es el manga de Chiro Oda a día de hoy. Que hablando de Oda, ¿por qué no hablamos un poquitillo también de lo que le parece a Oda esta transformación? Porque seguramente mucha gente dirá, ostras, esta transformación es muy rara porque evidentemente Luffy se comporta como el Looney Tune. Pues básicamente porque el propio Oda nos ha recordado, por supuesto, de algo muy básico que tristemente a día de hoy se pierden muchos mangas que es el hecho de que el mangaka con esto solo quería divertirse y es que el propio mangaka lo dice la verdad que evidentemente que él empezó a dibujar One Piece con el único motivo de divertirse y que muchas veces ponía expresiones cómicas o cosas que eran muy divertidas y que con el paso de las sagas las ha ido perdiendo regularmente y es una pena la verdad sobre todo porque él considera que por supuesto si a un personaje se le ocurre una idea por qué no le puede ser una bombilla de la cabeza o cosas por el estilo tan cartunescas, tan de dibujos animados que por supuesto era lo que quería plasmar con un personaje y vaya que si lo has conseguido, Oda, madre mía, qué locura la transformación de Gear 5. Y sinceramente no es de extrañar que esta locura se haya extendido por internet, gente porque sinceramente es que no hay más que ver que esto se ha convertido en trending topic y que por supuesto la aplicación de Crunchyroll y otras más se han roto por el único motivo de que la demanda por este episodio es brutalísima y eso no es de extrañar para nada y que sinceramente la locura que son los fanarts y cosas que se están sacando aquí vamos a costa de Gear 5 es que es de locos es que es de malditos locos y evidentemente si hay un manga o un anime que podría conseguir esto es sin ninguna One Piece y vaya que si lo ha demostrado y la veréis en M71 si todavía no lo habéis hecho porque creedme que vais a salir muy muy contentos así que nada más gente, aquí acabo el vídeo la verdad solo quería hacer un vídeo cortito explicando las motivas por los cuales pienso que el Gear 5 ha sido vamos una de esas cosas que ha roto internet y por qué la ha roto y por qué tan merecidamente lo ha hecho y me ha dado la mano a gusto la verdad espero que vosotros también con este episodio y ya que estamos, pues por qué no me comentas qué te ha parecido esta nueva transformación de Luffy o el capítulo 1071 en general déjamelo en comentarios que eso ya sabes que me interesa al igual que también de que me dejes un buen like si te ha gustado este vídeo que lo compartas con amigos, familiares, conocidos de Flipped One Piece y que quieras saber muchísimo más del hype con el que se ha vivido este capítulo Around the World dicho todo esto, pues ya que estás, por qué no te suscribes a este canal ya que así juntos compartiremos muchas más cosas tan geniales como por ejemplo el Gear 5 o más proyectos y cosas alturas que vengan a futuro de momento es lo que hay de momento este primer hype por el Gear 5 es lo primero que podré compartir con vosotros así de tope pero me gustaría compartir muchísimas más cosas con vosotros dicho todo esto y para acabar todos mis vídeos como siempre ya lo sabéis vosotros mejor que yo recordaros que mi nombre es Faggy Bantes que estéis en Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye